Vamos a comenzar con las dos primeras preguntas de Diego Peralta, de Radio UCB. Muchas gracias, Vale. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, lo noté al término del partido de la transmisión muy contento. Son estos partidos, la verdad, estos triunfos soñados, cerca del final, de la última jugada. ¿Cómo analiza este partido, este triunfo con mucha gente joven? Algo que se está viendo hace mucho tiempo que no se veía en el Ayrton. Son la cantera, el jugador joven. Vemos a Sepúlveda, a Medina, a Leida. ¿Cómo analiza este triunfo muy importante a Tantofagasta? Bueno, primero contento, como le dije a los muchachos, por el esfuerzo. Por la gana que teníamos de buscar el resultado. Sabríamos que, de haber empatado el primer partido de local, teníamos obligaciones hoy de hacer un gran partido con un rival que venía de ganar 4 a 2 visitantes. Así que, contento, como dijiste vos, en el final, porque el desahogo, de estarlo ganando el partido, me parece que no nos estaban complicando tanto, pero sí con esas pelotas largas, como que tiene un delantero como Figueroa, que cabecea muy bien, tiene altura y se nos complicó ahí en ese gol. Y bueno, después en el gol del final, porque me parece que se valorizó mucho el esfuerzo y eso es valorable para los jugadores y para nosotros también, porque era lo que queríamos. Ganar de visitante, no lo habíamos logrado hasta el día de hoy. Y bueno, de ahora en más, es como que uno encuentra mayor tranquilidad cuando va de visitante, porque sabe que este equipo lo puede lograr, los resultados de visitante también. Roberto, y la segunda consulta de mi parte, ¿qué le pareció el desempeño de la dupla Waterman-Campos? Doble 9, doble centro atacante. Waterman llevaba prácticamente 4 o 5 días solamente de entrenamiento y lo decía a sus compañeros, acopó bien al equipo. ¿Qué le pareció el desempeño de esta dupla, de este doble 9, con el que jugó el día de hoy? Muy bueno de parte de los dos delanteros, con mucho roce, mucha movilidad. Es normal hoy por ahí, las jugadas se las creyeron ellos mismos. Yo creo que en el primer tiempo tuvimos un par ahí para terminar mejor la jugada y después en el segundo igual y bueno, nos faltó un poco conocerlo también, es cierto. Contento por lo que dijiste antes, Gary, Gary que es un chico, la tuitera hizo el gol, sepúlveda, bueno, Manteca y Leiva y también lo de Seba Pereira que también entra y hace el gol. Así que son cosas positivas que en las victorias hay que valorizarlas y potenciarlas. Así que nos volvemos a Viña del Mar contentos. Perfecto Roberto, muchas gracias, que tengan buen viaje y retorno. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Diego. Ahora le damos la palabra a Luis Cuadra, de Mercurio de Valparaíso, para sus correspondientes dos preguntas. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, solicitaciones por la victoria. Gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo le va? Bien, bien. Perdí un poquito la voz, pero bien, estamos bien. Sí, lo escuchamos gritar bastante. Primero quería consultarle respecto a esta segunda mitad, donde usted decide cambiar a una línea de tres, algo que quizás no habíamos estado acostumbrados a ver en Everton, y este replique defensivo que contra Higgins quizás le pasó un poco la cuenta, hoy día parecía también que cuando le hacen el empate que también se le podían escapar puntos importantes, pero en definitiva termina llevándose la victoria. ¿Cómo considera usted que le funciona esta defensa tan nutrida, y si siente usted que le logra dar resultados a lo que quería, porque de todas formas le convirtieron un gol en la segunda mitad? Sí, sí, es cierto. Mirá, la línea de tres no te garantiza nada si ganás un poco en altura. Nosotros creo que la mayoría de... Jaime. La mayor vez es que nos llegó... ¿Por qué me corté, Juan? Que nos llegó el rival, que nos llegó el rival siempre por pelota lanzada sobre Figueroa, y eso nos complicaba, por eso tratamos de solucionar eso. Cuando quisimos reforzar la defensa, donde nacen el gol, pero bueno, es una situación que a veces hay que probarla, me parece que nosotros hoy, igualmente independientemente del gol de cabeza, después de grandes paradas, yo no me acuerdo qué haya hecho, sí que concedimos un poco en la mitad de cancha y eso nos perjudicó. Teníamos un poco cansados los dos delanteros y eso también le permitió a los defensores salir un poco más y ya retrasarnos, pero en líneas generales me parece que después el equipo con los cambios salió a buscar de nuevo y bueno, llegó ese gol en el final, que nos da tranquilidad. Yo digo que las victorias sirven para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y después mejorar aquellas cosas que no funcionaron, por eso en la segunda fecha faltaron jugadores importantes, llegaron otros también importantes hace menos de una semana, entonces queremos ver cómo de a poco nos vamos a ir armando como equipo y dándole esa sensación de un equipo que más allá de que nos juega bien, es un equipo duro que puede ganar de visitante, como lo decimos hoy. Bueno, precisamente, había costado ganar de visitante, desde su llegada había sido bien difícil y en general Everton en el último tiempo había tenido problemas para ganar de visita, ¿se siente que hay quizá una deuda pagada? ¿Comienzan a solucionar algunos problemas que habían antes? No, pagada no, sí, algo que nosotros queríamos hacer, pero bueno, la próxima es de visitante de nuevo y tenemos que reconfirmar lo de hoy, entonces yo lo que me voy convencido es que estos muchachos hoy, o por lo menos tanto este partido como el anterior, dieron todo lo que estaban a su alcance y eso a mí me da tranquilidad, ¿para qué? Para que en cuanto el equipo empiece a funcionar, a tener ese funcionamiento que queremos como equipo, yo creo que vamos a ser un equipo que se le va a hacer difícil al rival y eso es lo que buscamos, lo que queremos, hacernos fuertes, ¿cierto? Nos convirtieron los dos partidos, pero bueno, también hemos convertido a nosotros que eso es una señal importante. Perfecto, muchas gracias Roberto, gracias Valesca y buen regreso a casa. Gracias a ustedes. Muchas gracias Luis, y la última pregunta de los medios de comunicación es para Gonzalo Hermosilla de Pondeportivo. Muy buenas tardes profesor, gusto con saludarlo nuevamente, antes que todo, felicidades por el triunfo. Gracias, 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 buenas tardes. Buenas tardes. Roberto, hoy día vimos un Everton más decidido, que propuso, que todos esperaban que, con mis colegas que, recordemos que el rival Antofagasta venía de ganar sorpresivamente cuatro goles contra dos acá en Santiago a Palestino, que es un equipo que va a pelear el campeonato. Ustedes también, por lo que vimos hoy día, por lo que ve usted, ¿puede pelear el campeonato, sobre todo con los refuerzos como Barroso, como Waterman, que hicieron un gran partido, sobre todo usted en la línea de mediocampo, profesor? A ver, nada te garantiza este resultado, donde vas a llegar, ¿sí? Que me parece, como dije antes, este resultado tiene que hacernos crecer en el convencimiento, en la idea. Tenemos mucho para mejorar, porque me parece que por momento lo que es el juego tenemos que mejorarlo, las transiciones más rápidas. Pero bueno, tenemos jugadores que vos nombraste y otros que son también muy buenos jugadores que tenemos esa intención. Este resultado es importante para dar esa motivación que hace falta para un equipo que se está formando y que está tratando de colocarse en una zona de la tabla buena. Me parece que es un resultado visitante. coincido con vos, el resultado anterior de este equipo había sido muy bueno de visitante, ganando 4 a 2. Es un rival difícil, así que eso nos da esa tranquilidad de saber que estamos haciendo bien las cosas. Ahora, que el próximo partido va a ser más difícil que esto, seguro, y no nos tenemos que relajar para nada, es más, tenemos que ver cómo mejoramos la prestación de hoy. Muchas gracias, que tengan buen retorno. Gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias, Gonzalo. Agradecemos a todos los colegas de los medios de comunicación y también a los hinchas que se conectaron a esta transmisión en vivo. Y a usted, profe, felicitarlo por este gran triunfo en constitución de visita y a seguir por esta misma tenda en los próximos partidos. Bueno, gracias. Ahí le pudimos dar un regalo a... ¿cómo es? al polaco que hoy cumpleaños y, bueno, también queremos festejarlo con Cristian en el día de su cumpleaños. Sus compañeros regalaron un triunfo que es más que un lindo regalo. Un abrazo. Muchas gracias, profe, y nos vemos en la próxima conferencia clara. ¡Gracias!